Música Sangro hip hop por los porros y los coros se bifurcan Cultura no es tortura ni los toros ni el burka Surca espejos de lejos sigues Me jode Risto me gide, mejor es que no me gire Dramaturga Soy un papo más accesible que tendrás enfrente Tú te lo sé porro, chico, y ahora ni te entiende Ahora todo el mundo dice que escucha hip hop Menudos mierdas, esto no es para todos los públicos, tío No busques guerra, me quiero ver como su estima lo propio Con insultos, pero adoralo por año que solo busca el ánimo de lucro Me doy cuenta de que los halagos no sirvieron y sirven pa' nada Aprendí más de mis fallos y dieron una hostia en la cara Escribo tranquilo, porque sé que nadie puede cambiar el tiempo Que no te extrañes si lo intento a veces para engañarme me miento Nos pasaremos media vida en cama, ya sabes Y la otra buscando pasta por algo que no llegara en los bares Solo soy un crío haciendo música, chico, y es verdad Pero le ponemos más ganas que tu ídolos de mediana edad Los reales me insultan justificando que el rap es calle Yo prefiero enterrarme en casa escribiendo hasta que te calles Si te crees el más chungo de tu barrio, preocúpate Yo ya me ocupo de mi arte escapando de tu sucio escaparate Sigo con mi pasta y mis problemas, mis bienes pensamientos Yo, yo tengo teoremas Yo negros box por los ojos y los rojos te perturban Guru en Radio Futura, de facha soy la purga Urga en garitos hallarás, a estos tipos callarás Ese pico y moverás esas curvas Hoy recompongo las piezas que hace mi historia Separadas por mi mente con locura transitoria Llora como yo y dime si te agobia Pretendo borrar esta gran línea divisoria Novias cero, glorias quiero Pero no peleo por la victoria de ser primero Yo soy sincero porque así es mi interior Y solo me conformo con un hueco en tu corazón Díselo, el aire sigue demasiado viciado Cansado de dar todo y solo recibir palos Inhalo, calo, exhalo, trago magos sobre el ritmo Mal decapitado por tu puto egoísmo Siente, aunque seas diferente Si la música te llena, pues bienvenido al frente Escarcha Factory, dejando secuelas Como Bronquitis Crónica, vamos a crear escuela En mi suela, arenilla del paseo Mi fraseo verdadero, el tuyo de puro aseo Mi seseo es único y no es nada nuevo Vamos coño, soy gallego y aquí está mi par de logros Algo en tu hipop y en el bolo A tu colon, mierda, usurpa Imprima turputo, oscuras, dame más comida turca Hurta en las casas de los nobles En las hojas de los robles En las églogas de doblegadas curvas Sacro hip hop por los poros y los coros se bifurcan Cultura no es tortura, ni los toros, ni el burka Surca, espejos de lejos sigues Me joder, listo me gire, mejor es que no me gire Dramaturga Yo no beatbox por los ojos y los rojos te perturban Burú en Radio Futura, de fachas soy la furga Urga, en garitos hallarás A estos tipos callarás Ese pico y moverás esas curvas Algo en tu hipop y en el bolo A tu colon, mierda, usurpa Imprima turputo, oscuras, dame más comida turca Hurta en las casas de los nobles En las hojas de los robles En las églogas de doblegadas urbans En las hojas de doblegadas urbans